Yo quiero saber, ¿y vos? Te lo quiero contar. Soy un bebé chiquitito. ¡Soy un dinosaurio! ¡Me hice caca! Hola, chicas. ¿Alguien las está molestando? No. Nadie nos está molestando, Gaspi. No soy Gaspi. Soy super cangrejo. Sigamos jugando, Tati. ¡Sí! ¡Ah! ¡Te voy a comer! ¡No, no me molesten más! ¡Fuera dragón! ¡Es un dinosaurio! ¡Fuera dinosaurio! ¡Fuera! ¡Están bien, chicas! ¡Si alguien las molesta, me avisan! ¡Espera, super cangrejo! ¿Eh? Sí. Hay alguien que me molesta. ¿De verdad? ¿Quién? Le prometí que no iba a decir nada. ¿De verdad, Juli? Si alguien te molesta, es mi deber ayudarte. Porque soy super cangrejo. Y yo puedo solucionar. ¡Mamá! ¡Vení! ¡Vení! Juli, los secretos que molestan o te hacen sentir triste, hay que contarlos. Ese secreto a vos, ¿te pone triste? Sí. Entonces, contáselo a tu mamá, o a la ceño, o a tu abuelo, a alguien en quien confíes y sepas que te va a ayudar. Ajá. Ninguna persona grande les puede pedir que guarden un secreto que no los hace sentir bien. Eh, bueno. Ahora vamos a jugar. ¡Sí! Bueno, jueguen un ratito más y después llevamos a las chicas a la casa. Y charlamos con tu mamá o con quien vos quieras. Dale, Juli. Sí, está bien. ¡Soy super cangrejo! ¿El dragón me está molestando? ¡Dinosaurio! ¡Es un dinosaurio! ¡Gracias! ¡Gracias! Hehehehehe ¡Suscríbete al canal!